Cientos de bomberos luchan contra un incendio forestal en el sur de California. La veloz propagación de las llamas obligó el jueves a la evacuación de miles de personas en apenas 24 horas y varios heridos han sido trasladados a hospitales. El incendio, bautizado como Mountain, ya devoró casi 8.000 hectáreas y amenaza unos 3.500 hogares. El fuego comenzó a extenderse la mañana del miércoles en el condado de Ventura, al norte de Los Ángeles, pero las autoridades aún no han podido identificar el foco inicial. No somos inmunes a los incendios. Probablemente ha ocurrido tres o cuatro veces en los más de 30 años que llevo viviendo aquí. Yo diría que este incendio en particular parecía ser un poco más grande en escala. Los bomberos lanzaron agua desde helicópteros durante toda la noche y varios equipos intentaban contener el fuego por tierra. Pero los fuertes vientos y la baja humedad complican la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!